Muy buenas amantes de la historia, hoy nos encontramos en la plaza Italia, la histórica plaza Italia y estamos a puertas de iniciar hoy el voluntariado de la Quinta Jerez ¿Con qué nos debemos encontrar? Esto lo sabremos más adelante, chicos, nos vemos Como podemos ver, nos vemos en cuenta de la belleza y la imponencia de este lugar que se ve muy bien Un día de mucho frío Bueno, digo, ya empezamos el trabajo de esta casa en la gente, hace muchos años Bueno, ya empezamos el trabajo de esta casa en la gente Ya que estuvo lloviendo desde temprano Entonces procedimos a limpiar las casas por dentro y para nuestra suerte nos dieron la limpieza de la casa mítica e histórica del señor Oscar Heren Estos son unos condominios que fueron construidos en Lima alrededor de la década de 1880 Pero originalmente se llamaban la Quinta del Carmen Como podemos ver, este tiene un diseño bastante ecléctico y victoriano Como podemos apreciar en las molduras de sus paredes En el diseño de sus ventanas y los marcos y las puertas Y en todo el enchapado del piso Su casa también pasó a ser sede de una embajada Y a partir de la década del 20 La casa pasó también a ser parte Y se vio la presencia de japoneses caudalados Entre ellos la presencia del japonés Seuhama Kitsutani Quien va a ser un protagonista De un suceso que es muy recordado Hasta el día de hoy en este lugar Kitsutani comercializaba con grandes productos de mucha calidad Y productos importados Pero los motivos que llevaron a Kitsutani Tener un triste final fue la pérdida de algunos de sus negocios Entonces esto lo llevaría finalmente al suicidio Mediante un ritual de honor llamado Seppuku Esto más conocido como el Harakiri Por eso les cuento que estamos en una casa que es histórica Y de alto contenido importante y místico A raíz de esta muerte que fue realizada en esta casa Justo donde estamos nosotros Y que ha llamado a muchos a percibir Presencias paranormales Pero bueno, ese no es nuestro motivo Sino el de prevalecer y enriquecer nuestro patrimonio Y ponerlo en valor para generaciones futuras Les voy a enseñar a pasar Si me gusta mi trabajo Y me parece que lo quiero Esta de aquí Me imagino que hay muchas veces aquí abajo Bueno, este es un famoso barco, este acá ha sido, según los documentos litigados, la casa de ejercicios de Santa Rosa, se llamaba, y le perteneció a la cofradía, la cofradía de San José, que es la recetaria, hacia 1890 aproximadamente, ya eran los buenos de regreso de Santa Rosa. Ahora, lo que sabemos solamente es que el lugar es que es una casa multifuniliar, y bueno, ahora que se debe pensar que no puede pertenecer su hijo. Ah, seguramente, ¿no? Cierto. Ah, ¿no le dije esto de que te conocí a Ronaldo? ¿No? ¿Al rey Pablo? Seguramente, sí. No, sí, Martín me dijo que estuve en la reunión con ellos para recuperar el pacto. No, 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 pero estoy agotando ya. Al fondo de una red, pero tiene que ir a la ventana. ¿A cuál no hay nada? Al fondo, le está costado a su la ventana. ¿Como eso? Ah, sí, hay esas ventanas que son bien archivas, esa de torneada. No, ya veo. A ver, pero, ¿se da la ventana? Sí, por otra forma, sí, porque, a ver, cuando fuimos de China, ¿de qué hay finalidad hablamos? Sigo, el 7, el 18, el 19, o sea, la base a fondo no es muy bien. No, sí, lo sabemos, pero, ¿no? No. Cuando estamos en la actualidad, quizá que nos vamos a preferir la primera, y la primera profesión viviente tiene que ser previa, ¿no? Y todo se cayó. No, no, no. Entonces, en todo caso, sería la, 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 el aspecto que tuvo, eh, en su momento, podría ser, no sé, como le marco, pero hacemos originalidad, ¿a qué, a qué hay en los partidos tipos? No. Al sí, el 17. Sí. Ahora, la obra, ¿cuánto acá se establece? En el agente, en el agente, en el agente, en el agente, la abonacuante, sino ahí tuvimos que estar en 1630, aproximadamente, el 517. Va a mudar los va co-parejas, también con la, con la obra, eh, de vida, ¿no? Que de este abonacuante. Si este video te pareció informativo, y te gustó, suscríbete, marca la campanita, y visita mis redes sociales, para que estés más informado, gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.